El rock en español Por Elvis Orellana Espinosa Hablar sobre el rock puede resultar complejo y dificultoso. Incluso puede generar escepticismo para ciertos grupos sociales o hasta rechazo por otros. Sin embargo, es fascinante para los que han disfrutado y lo siguen haciendo de este maravilloso género musical, surgido por los años 50 y 60 en algunos países industrializados como Estados Unidos o Gran Bretaña, es decir, en el idioma inglés. La música rock en los países hispanohablantes y en América Latina tuvo eco desde los años 80. Con tremendos cantantes o grupos como Héroes del Silencio, Sodestéreo, Ángeles del Infierno, Maná, Sweet Generis, Jarabe de Palo, Medina Azara, Rata Blanca, Los Prisioneros, Vilma Palma y Vampiros. Solo por nombrar unos pocos y con el temor de dejar de nombrar a otros grandes músicos individuales o grupales de este estilo y que son del gusto de mis amigos rockeros. Rock, para muchos hasta el día de hoy puede resultar una palabra maléfica, satánica, rebelde o transgresora de varias normas sociales o culturales. Pero para otros el rock ha sido un camino espiritual, una forma de expresarse, un estilo de vida, una cultura, una época, un ritual, una religión, un momento, una moda, una máquina del tiempo, entre otros epítetos. En el Ecuador no podemos dejar de mencionar a los grupos de rock en español que han permitido y aún permiten identificar el arte en su más alta expresión. Como Crux Encarnac, Chaucha Kings, Bajos Sueños, Sobrepeso, La Dueña, Vasca y muchos más. A pesar de que las bandas de rock en América Latina y en el Ecuador tuvieron su mayor apogeo en los años 80 y 90, parece que en la actualidad existe un regreso de los brujos, entre comillas. Es decir, el rock en español ha tomado nuevamente fuerza con la reaparición de las bandas tradicionales y también de nuevas agrupaciones que están siendo promovidas por varias radios del país y de la provincia de la Suay. Incluso muchos de estos estilos están amalgamados con el reggae, la escala... Gracias. Gracias.